Bienvenidos al Politécnico Gran Colombiano Sede Medellín. ¿Conoces la ubicación del Poli en Medellín? En la capital antioqueña contamos con la sede de Los Colores. Está ubicada en la calle 74, número 5220, cerca a la cuarta brigada y a 5 minutos de la avenida Colombia. ¿Cómo llegar a nuestra sede? Si vienes en transporte público tienes tres opciones. 1. Llegar a la estación suramericana del metro y tomar un bus integrado que te llevará en 5 minutos aproximadamente. O puedes caminar 15 minutos desde la estación estadio hasta la institución. 2. Tomar las rutas de transporte público que llegan a la calle Colombia, estadio o sector Los Colores. 3. Puedes hacer uso del sistema de bicicletas Encicla, ubicado al frente de la universidad. Servicio de parqueaderos. En caso de utilizar vehículo propio encontrarás el servicio de parqueadero para automóviles, motocicletas y bicicletas. Servicio de cafetería. En la sede cuentas con una cafetería en el pasillo externo donde encontrarás gran variedad de productos y podrás utilizar el horno microondas para calentar tus alimentos. Además encontrarás máquinas dispensadoras de snacks. Adicional, en los alrededores de la universidad podrás visitar diferentes zonas de café y establecimientos comerciales con gran cantidad de alimentos para tu elección. Politécnico Gran Colombiano.